hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol pasión y cantera episodio de champions hoy bueno a ver comenzamos la temporada muy bien ya lo vimos en el episodio anterior tuvimos algún movimiento más en fichajes porque obviamente nos podíamos seguir quedando quietos y trajimos varios jugadores creo que habíamos quedado en armin jerlec que ha sido el último el del partizán que siguen partizan o sea lo compramos y lo dejamos seguido en su club después varios que me habían recomendado alexandro matan que seguramente matan no se pronuncia pero bueno este rumano que también llegó y se fue o sea se quedó en su club en realidad llegará la temporada que viene después elegimos a este ingenio islandes ingolfur gunason que lo ven así como un poco poco tosco todavía pero le tengo bastante confianza viene recomendado por mi mejor ojeador así que lo compramos muy barato además obviamente y lo sigue el esparta roterán para accederlo así que seguramente accedamos a eso denis dragoz uno de los que me recomendaron varias veces también lo mismo no llegó y sigue en él creo que es vitor lul constanza este sigue por allá también delantero interior y este es decir lo que dijimos y te si está jugando y muy bien que es duplas duplas borel que yo no lo conocía de verlo en realidad el fútbol brasilero pero no lo conocía en el fm no lo nunca se me dio por por rastrearlo y la está rompiendo toda esa determinación 19 mucha velocidad mucha este capacidad de desborde y centro no este y bueno y después me enteré que en la descripción dice chico maravilla este nos salió bastante barato 13 millones pero bueno llega porque el que se fue fue rasmus nissen christensen si nuestro otro lateral derecho cambiamos a los dos esta vez que se fue por 13 millones así que hicimos un buen tuve que que se fue al al rv leipzig también se fue eric lanzana también se fue al numancia seguido y por lo que vemos le está yendo muy bien en la sesión así que nada este es mi pivote organizador es de regista me puede jugar muy bien de regista en realidad la temporada que viene la idea es que pasamos a jugar con un esquema que vamos a regista y que sea el motor del equipo así que vamos a ver si si comienza a crecer sobre todos los aspectos más mentales este después del físico no me interesa que sea lento este pero si si eso lo técnico ya lo tiene como bastante incorporado así que bueno más alguna sesión y alguna cosita pero nada muy importante vimos supercopa vimos primeras fechas pero tenemos que hablar de champions grupo de champions y me siguen en twitter seguramente ya lo habrán visto antes que nuestro con el grupo el arsenal el atlético madrid que será nuestro partido de la tercera jornada de champions y el celtic y bueno comenzamos en realidad con una derrota en champions 0 2 2 0 en realidad porque fue en emirates contra el arsenal y huobi y pierre miguel pierre miguel perdón a ubame yang los goles fue un partido malo en el sentido de que no pudimos nunca imponernos pero está es el equipo campeón de europa tenía mejor banco de lo que estaba dentro de la cancha y la verdad la rompieron después en liga nada que decir venimos impecable muy bien con muchos arcos en cero y haciendo muchos goles además se nos suman por ejemplo goleadas tipo esta de 7 a 0 donde quien fue el camp creo que fue me acuerdo ahora no sin graben metió cuatro asistencias este fue un partido como de esos que te sale todo bien ante un equipo súper débil este pero logramos una gran victoria y después también grandes víctores en liga un victorio de sante fey en orden importante con goles de mares y sebastián fritz ahora vamos a hablar de el austríaco del delantero que la viene rompiendo toda y bueno lo último fue son un partido en liga este partido de de división liga donde venimos con 8 de 8 si 19 goles es la diferencia no el más 19 pero pero en realidad nos va nos va bastante mejor fritz es el segundo goleador de la liga pieri es el mejor jugador está jugando más partidos que tagliafico y de a poquito es como que le va le va robando el puesto este pero bueno nada eso ocho partidos 8 ganados 22 goles a favor solamente tres en contra compartimos ese orgullo de tener sólo tres goles en contra con el pcb indoven que también tiene un equipazo este pero que ya ha perdido puntos contra feinor y contra fortuna sitar este más allá de esto venimos con una gran marcha de los dos este lo que pinta ser una liga de dos equipos porque feinor está teniendo un arranque penoso con ocho puntos pero sí con este un partido menos que nosotros e inclusive el tercero tiene 19 le sacamos 5 si ganamos los dos partidos nos vamos a 11 del tercero o sea va a ser una liga de dos parece entre nosotros que vendimos muy bien y que nos fue bastante bien en champions la temporada pasada y entre el último campeón de europa league que es el psb así que por ahí van a andar la cosa pero en fin no nos aburro más tenemos partido tenemos duelo contra el atletico madrid lo vamos a dar completo el equipo es farines en el arco que está trabajando bastante bien pieri pieri no está gráfico vamos a confiar en el clas está gráfico martínez nelson que si le sacó el puesto a que totalmente douglas borel porque en realidad mal quit está volviendo de una lesión está falto de fútbol como verán este ayer como pivote schlager dominguez si los tres en el medio que van a jugar bastante seguido ryan mares que ya se lleva muy bien con borel y justin kleyber en la media punta del lado izquierdo y fritz en nuestro atacante nuestro goleador que sigue creciendo que sigue sumando este atributos a su a su perfil y va mejorando de remate que ahora es lo que están quedando así como individualmente es remate en mi caso que le manda a entrenar eso para que mejore tiros lejanos y remate básicamente creo que ese hay otro atributo más y ahora no recuerdo cuál es pero bueno en el banco al mag a que graven berch hovel hitch pieri seracho clasen creería pensar que está todo a taich me gustaría ponerlo a pesar que está mal físicamente y tal vez lo ponga por clasen que tampoco me aporta tanto en realidad si me aporta más el que graven berch así que sale el pibe en trata dicho en el banco este y después está todo creo que a lo sumo pondría beltman que puede jugar el carrilero derecho por a que que no me sirve para mucho hoy así que a que va a quedar fuera del banco para tener una cobertura por si este jugador me falla equipo complicado equipo bien difícil en un grupo súper entreverado donde celtic le ganó el primer partido a atlético madrid entonces es como medio complejo así que bueno vamos al partido ahora sí después de que me vieron ahí debatirme entre mis cambios internos acompáñenme al partido muy bien a ver equipo bastante normal para el atlético madrid no el equipo que para es es como lo típico de un atlético madrid de recién arranque de partida o black en el arco mario gaspar sí que es incorporado que necesita urgente un lateral derecho de equipo godín jiménez y lucas hernández saúl coque tomás party y tomás lemar y arriba griezmann con dio costa en el banco quedó adán savage correa maxi gómez maxi gómez giro simeone pedro porro y lautaro martínez mamita el banco 3 delantero centro en el banco 4 si contamos a correa que es un segundo punta así que compleja la cosa vamos a ver que sale no están muy convencidos de mis de mis charlas pero bueno este grupo es de verdad complejo y bueno nos puede arruinar un poco los planes en realidad vamos a intentar pasar el grupo pero ahora sí domínguez con la pelota ayer y arrancó el partido schlager domínguez ayer xaver domínguez ayer muy buena para xaver avanzó que buena fritze palo ay pibe la puta casi 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 moja sebastián vamos a ver si podemos armarnos esta ventana que la tengo para organizar hace tiempo y después siempre me cuesta terminar de organizarlo un poco y esta tal vez ahí ahí está gana el arsenal con gol de velerín vamos a marcar un poquito más a saúl quedan chicos los consejos acá si ganamos ahí esto es por un tema de toque nomás que corrijo ahí está saco black corta agar va schlager pasa en profundidad para el pendejo fritzler fritzler como el de lanús va lanús me viene el tiempo ex colón no sé si arregló con colón o no fritze bueno venimos bien dominando la posesión dominando los disparos a puerta este controlando bastante las acciones al menos en los primeros minutos vamos a ver si podemos mantener este ritmo de juego al menos este pese a que creamos poco peligro en el arco del rival bien termina el primer tiempo eso no controlamos bien el partido nos falta ese punch final no este intento motivar así pero creo que hay bastante para demostrar está nervioso fritze entendible siendo un muchacho bastante joven pero está haciendo un gran partido de todos modos bueno arranca segundo tiempo partico que godín vamos a ver que sale cuando el arsena el pasa a ganar 2-1 a ver la tercera a favor las devuelven taglefico dominguez ayer muy buena para nicolás tarefico viene centro mares nada uy se la lleva el lemar uy que buena mocha le metió a griezmann marchamos eh uy que buena la de lisandro y que buena la de farines antes por favor uff corner a favor de ellos que no me gusta nada saca lisandro martínez lemar de vuelta centro pasa muy bien jiménez saca duglas borel otra vez para lemar pero le roba la pelota y mares recuperamos salimos un poquito del sofocón primer sofocón jodido duro del partido en realidad con las primeras llegadas del atletico madrid a ver corner de vuelta para ellos lemar adentro sale farines sale con decisión el joven arquero venezolano y ahora le dieron compromiso alisandro martínez pero salimos bien con taglefico hay presión fritze con la pelota dominguez ayer schlager agar dominguez uy que buena bocha para fritze vamos fritze penel 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 ey ey hay bar hay bar y hay penal y no tengo un pateador de penales como la gente vamos a confiar vamos a confiar en mares pero los dos tienen está vamos a confiar riad le va a pegar riad mares a la pelota 60 minutos en el Wanda metropolitano la puta madre que forros la atajó black vamos mares vamos te puedo creer que soy tan malo tomando decisiones que increíble vamos a hacer un cambio que va a ser el ingreso de joven por fritze si bien le hacen el penal y todo está bastante bastante mal y bueno lo sacaría a mares pero no lo vamos a quemar me parece teniendo como muchos espacios acá vamos a marcarlo bien y vamos a marcar de cerca Gio Simeone que entró que increíble que bárbaro a ver ya para Víctor Nelson entró Ángel Correa vamos a la presión notó como medio derecho pierna mala a ver que tal Diego Costa con la pelota al medio para Saúl Gio Simeone muy buena 8 para Diego Costa tiene tiro ancha se le va complicado de 76 ahora si va a ser el momento de que salga mares vamos a cambiarlo por por Kluivert y mares afuera por Dusan Tadic vamos a a ver que sucede a ver si ganamos sobre todo un poco más de de juego asociado de posesión en ese en ese costado este pero bueno está una pena lo de mares porque estaba estaba lindo para hacer un gol y era bastante justo si si anotábamos últimos minutos ya del del partido no hay mucho mucho para hacer en realidad este así que tampoco vamos a tocar mucho Schlager ahí que la perdía con Saúl mete uff una buena pelota de la espalda el teléfico correa adentro pero estaba en offside tiro libre a favor no queda nada y el partido que se va a ir lentamente tengo Pedro Porro sin la ofensiva por las dudas el corner que acaba de regalar ayer es para matarlo correa a favor Atlético Madguid centro falta de ataque pensé pensé en un momento que era falta a favor nuestro bueno terminó el partido empatamos en el Wanda partido que el primer tiempo fue todo nuestro sin disparos al arco de ellos y después se terminó emparejando la posición fue prácticamente nuestra pero pero bueno lo tuvimos para ganar y y bueno y no se dio este la solidad defensiva estuvo bien el medio campo estuvo bien la delantera estuvo un poco floja pero bueno no ha sido un mal partido tampoco ganó Arsenal 3-1 en un momento estuvo empatado el partido pero enseguida y Wobi y Arthur que está seguido en Arsenal anotó vamos a ver cómo quedamos en el grupo que hay bueno segundos tampoco está tan mal y es lo que tenemos que lograr termina la primera rueda entonces dos partidos ganados para Arsenal un empate fue contra el Atlético Madrid nos tocará de vuelta ahora el Atlético Madrid que todavía no ganó en esta Champions y está un poco quedado perdido con Celtic y dos empates así que vamos a ver qué sucede en nuestro estadio porque la vuelta es ahora no más y después tendremos Arsenal partido súper decisivo y tal vez el del Celtic Park sea un partido de alquilar balcones así que bueno vamos a ver cuál vemos y cuál disfrutamos en el próximo episodio por acá vamos dejando este entonces espero que les haya gustado recuerden dejar su like este que es de rigor eso sí es es obligatorio lo que sí se pueden suscribir si no lo están y seguirme en Twitter arroba registra3fm que voy subiendo cosas de las partidas y cosas relacionadas a FM20 y se podrán enterar en mi cuenta de Twitter cuál va a ser la partida de la de la beta de la que jugaremos en la beta abierta y cuál va a ser la serie principal del canal una semanita después o más o menos ahí cuando salga el juego así que a estar atentos a eso para eso tengo la cuenta de Twitter ahí donde van a poder estar al día siempre con estas noticias nos vemos en el próximo vídeo gente abrazo grande chau 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 ¡Gracias!